La enfermedad de Godpastur o enfermedad antimembrana basal glomerular hace referencia a la asociación de hemorragia alveolar difusa y glomerulonefritis que se acompaña de anticuerpos antimembrana basal en el suero de causa desconocida. La incidencia es de 0,3 casos por 100.000 habitantes y año, predominando en varones jóvenes 20-30 años. En pacientes mayores no hay diferencia entre los dos sexos y tiende a limitarse al daño renal. El 85% de los pacientes presentan HLA-DR2. Clínica. Cuando hay afectación pulmonar, 60-70%, suele proceder a la renal, aunque es frecuente que aparezcan a la vez. La mayoría de los pacientes se presenta con disnea progresiva, infiltrados alveolares generalizados e hipoxemia. Aparece hemoptisis en más del 80% de los pacientes. A las 2-3 semanas aparece hematuria. Lo característico es la insuficiencia rápidamente progresiva, aunque puede existir una función normal durante mucho tiempo. En la radiografía de tórax se objetivan infiltrados alveolares bilaterales, a menudo con broncograma aéreo. Hay anemia ferropénica en más del 90% de los casos. El diagnóstico se confirma con la biopsia renal percutánea, en la que se observa proliferación difusa y semilunas. Mediante inmunofluorescencia se demuestran depósitos lineales de inmunoglobulinas, IgG, raramente IgA, y C3, a lo largo de la membrana basal glomerular. Son anticuerpos que en el 90% de los casos van dirigidos contra el colágeno tipo 4 de la membrana basal. El complemento sérico es normal. El tratamiento con corticoides puede mejorar la sintomatología respiratoria, pero, por sí solo, parece influir poco en la evolución de la nefropatía. Tampoco la adición de fármacos citotóxicos parece mejorar el mal pronóstico de la función renal. El único tratamiento que se ha mostrado eficaz son las pautas agresivas de plasmaféresis con 3-4 litros de recambio de plasma al día, que además se combina con corticoides e inmunosupresores en dosis plenas. El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmune que se caracteriza por la formación de autoanticuerpos dirigidos contra varios antígenos propios, nucleares e intracitoplasmáticos. De ellos, los anticuerpos contra el DNA bicatenario son el principal marcador serológico de la enfermedad. Es una enfermedad que puede afectar a todos los órganos y sistemas y es muy heterogénea en sus manifestaciones clínicas, severidad y curso clínico. Su prevalencia depende de factores raciales y geográficos y oscila entre 15-200 por 100.000 pacientes. Su incidencia anual está entre 1,8-7,5 por 100.000 pacientes. La edad más frecuente de aparición está entre los 20 y 40 años. A esa edad es más frecuente en mujeres, 9 a 1. Esta relación disminuye a otras edades. La influencia genética en su desarrollo se confirma con la elevada concordancia del LES en gemelos monocigóticos, 60%, la agregación familiar del LES en 5 a 10% de los pacientes y su asociación con algunos antígenos del sistema HLA-A1-B8-DR2-DR3, con algunos polimorfismos de factores del complemento y con el déficit de componentes precoces del C, C1Q-C4-C2. La etiología está poco definida, aunque parece obedecer a un defecto durante la apoptosis por el cual los antígenos nucleares no quedan ocultos durante el proceso de fragmentación celular, pasando al torrente circulatorio donde provocan la aparición de anticuerpos antinucleares. Las principales manifestaciones clínicas del lupus en el momento del diagnóstico son la artritis, alteraciones cutáneas y síndrome constitucional. La afectación renal en el momento del diagnóstico sólo está presente en el 20% de los lupus. En su conjunto las manifestaciones articulares y cutáneas se ven en el 80 y 70% de los pacientes respectivamente. Uno de cada dos pacientes tendrá afectación renal. Las manifestaciones analíticas específicas del lupus eritematoso son la presencia de anticuerpos antinucleares, siendo el anti-DNA el más específico. Algunas formas de lupus caracterizadas por mayor incidencia de fenómenos tromboembólicos y abortos de repetición presentan anticoagulantes lúpico, cuyo sustrato bioquímico son los anticuerpos antifosfolípido. El fenómeno LE es la presencia de polimorfonucleares con material nuclear fagocitado y tienen el mismo sentido patológico que los cuerpos hematoxinófilos en las biopsias renales. Hay hipocomplementemia debido a activación de la vía clásica del complemento y pancitopenia. En esta diapositiva se presenta la clasificación de las seis formas de nefropatía lúpica, así como la correlación anatomoclínica de las mismas. El tratamiento de la nefropatía lúpica depende de la clase de la misma. En principio se utilizan esteroides en las formas no proliferativas, reservándose la utilización de inmunosupresores mayores como azatioprina, ciclofosfamida y ciclosporina, para las formas proliferativas asociadas al brote lúpico. Cuando el brote es grave y la nefropatía proliferativa difusa, deben utilizarse pulsos intravenosos de esteroides y ciclosfomida, pudiendo combinarse con otros inmunosupresores como ciclosporina, azatioplina o micofenolato. La plasmaféresis queda reservada para las formas con microangiopatía trombótica, habitualmente asociadas al síndrome antifosfolípido. En esta imagen se observa una nefritis lúpica proliferativa, en las que se pueden apreciar depósitos subendoteliales y duplicación de la membrana basal, infiltración glomerular por polimorfonucleares y proliferación endocapilar. Vasculitis es un término patológico que define la presencia de necrosis fibrinoide e inflamación en la pared de los vasos sanguíneos, y que conduce a una serie de síntomas y signos clínicos muy variados en relación con el tamaño de los vasos y del órgano afectos. La confirmación diagnóstica requiere la realización de una biopsia renal, pero algunos datos clínicos de afectación sistémica, más la presencia de anticuerpos aniticitoplasma de los neutrófilos ANCA, pueden sugerir el diagnóstico. La afectación renal glomerular suele ser frecuente en las vasculitis de pequeño vaso y suele cursar con insuficiencia renal e hipertensión arterial. Su etiología es desconocida. Puede estar relacionada con agentes infecciosos virales, como la hepatitis B o C, agentes químicos como la heroína, la cocaína o las anfetaminas, reacciones alérgicas a fármacos. Pero la mayor parte de las veces, el agente desencadenante es desconocido. El fenómeno de la leucocitoclastia, común a la mayoría de las vasculitis necrocizantes, se asocia al desarrollo de ANCAS o anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo. Los más habituales son los C-A-N-C-A-S, asociados a granulomatosis de Wegener, y los P-A-N-C-A-S, asociados a angeitis microcópica, colitis ulcerosa y síndrome de Churge-Strauss. En las primeras clasificaciones utilizadas como la clasificación de Fauci, se hacía especial hincapié en la existencia o no de necrosis fibrinoide, dividiéndose las angeitis necrocizantes en las del tipo de la poliarteritis nodosa, las vasculitis por hipersensibilidad y las vasculitis granulomatosas. En la diapositiva están marcadas en rojo aquellas con afectación glomerular. Sin embargo, la tendencia actual es a clasificar las vasculitis en función del tamaño del vaso afectado. Es la clasificación de Chapel Hill. En ella se comprueba cómo las vasculitis con afectación predominante de vasos pequeños son las que con más frecuencia producen afectación renal glomerular. Panarteritis nodosa y poliangeitis microscópica. Es una vasculitis necrotizante sistémica que afecta a arterias de mediano y pequeño calibre. Afecta más al varón entre la sexta y séptima décadas de la vida. Afecta al riñón en un 90% de los casos y la manifestación más frecuente es la hipertensión vasculorrenal. También puede debutar con hematuria y proteinuria. Otras formas de aparición son síndrome nefrítico, síndrome nefrótico y la aparición de una GN extracapilar con aparición de oliguanuría. En un 30% de los casos podemos encontrar una gromerulonefritis proliferativa segmentaria necrotizante con semilunas. El tratamiento consiste en la combinación de esteroides y ciclofosfamida con un 90% de remisiones. Púrpura de Shonlein-Henock Se caracteriza por púrpura no trombopénica, astralgias, dolor abdominal y glomerulonefritis. Se puede con más frecuencia en la infancia. La afectación renal es frecuente y cursa con hematuria y proteinuria. El complemento sérico es normal. A nivel microscópico puede verse una proliferación mesangial difusa o focal y una GN proliferativa segmentaria. Es característico el depósito mesangial de IgA y complemento. La enfermedad de Berger puede ser una forma monosintomática de esta enfermedad. La evolución suele ser benigna, sin embargo, puede haber una insuficiencia renal progresiva. El tratamiento es sintomático. Los corticoides no han demostrado mejorar la evolución. En casos graves hay que hacer plasmaféresis. La mayoría de las veces el pronóstico es benigno y solo lo ensombrecen la edad, el inicio como un síndrome nefrítico, el tratarse de un síndrome nefrótico prolongado o la existencia de un gran número de semilunas. Angeitis alérgica de Churge-Strauss. En esta enfermedad las lesiones de vasculitis se asocian a granulomas intra y extravasculares y a eosinofilia local y periférica. El cuadro clínico está constituido por asma y frecuentes infiltrados pulmonares. Hay elevación de IgE y más de mil eosinófilos por mililitro. También pueden verse púrpura, nódulos subcutáneos o afectación del sistema nervioso central o periférico. En el riñón puede verse una glomerulonefritis necrotizante focal con o sin semilunas e infiltrados eosinófilos intersticiales. El tratamiento consiste en esteroides más inmunosupresión con una supervivencia a los 5 años del 60%. Granulomatosis de Wegener Es una vasculitis necrotizante granulomatosa que afecta al riñón en un 70% de los casos. Afecta a varones y la edad media de inicio son los 40 años. La manifestación más frecuente es la hematuria y la proteinuria en rango variable, pero puede ser causa de síndrome nefrítico, síndrome nefrótico o también de un cuadro de oliguanuria por aparición de una GN extracapilar con semilunas. La HTA aparece en un 20% de los pacientes. Los CANCA son muy específicos y sensibles, 95%, y permiten el diagnóstico y el seguimiento de la enfermedad de Wegener. El tratamiento combinado de corticoides e inmunosupresión induce entre un 80-90% de remisiones. La supervivencia a los 5 años es del 85%. El mieloma es una proliferación monoclonal de células plasmáticas que con mucha frecuencia afecta al riñón. Existen al menos 12 mecanismos por los cuales puede afectar al riñón. Al crecer el mieloma, desplaza otras inmunoglobulinas normales que dejan de ser producidas a nivel de médula ósea, aumentando el riesgo de infección urinaria y pielonefritis. En raras ocasiones, plasmocitomas próximos al riñón han invadido a éste produciendo un riñón mielomatoso. Los productos de síntesis de la célula plasmática tumoral pueden también afectar al riñón. La interleuquina 1, conocida hace tiempo como factor activador de osteoclastos, o AF, produce hipercalcemia sin invasión ósea directa, al estimular la reabsorción ósea por los osteoclastos. La célula plasmática tumoral produce cantidades variables de cadenas ligeras y pesadas. En general hay exceso de cadenas ligeras. La inmunoglobulina formada puede aumentar la viscosidad plasmática si existen grandes cantidades. Por otro lado, los excesos de cadenas ligeras tienden a depositarse en el glomérulo, localizándose a nivel subendotelial, cadenas beta, o en el mesangio, cadenas lambda. El primer tipo de depósito se conoce como enfermedad de cadenas ligera. El segundo produce una amiloidosis primaria. Por último, en los raros mielomas en los que hay exceso de cadenas pesadas, pueden también producirse depósitos glomerulares. Aunque la amiloidosis y las enfermedades de cadenas ligeras y pesadas se traducen en un síndrome nefrótico, el mieloma presenta una proteinuria especial incluso en ausencia de síndrome nefrótico. Cuando hay exceso de cadenas ligeras, éstas pasan el filtro glomerular y pasan a la orina produciendo la proteinuria de Benze-Jones, incluso en ausencia de síndrome nefrótico. Las cadenas ligeras en orina aumentan la toxicidad tubular de los radiocontrastes. Pueden producir síndrome de Fanconi o acidosis tubular en el túbulo proximal y pueden precipitar en la nefrona distal cuando existen situaciones de hidropenia y el túbulo colector reabsorbe grandes cantidades de agua. La precipitación de las cadenas ligeras en los segmentos distales de la nefrona recibe el nombre de riñón de mieloma. Por último, el tratamiento del mieloma puede causar daño renal tanto por la nefrotoxicidad de algunos de los quimioterápicos utilizados como por el síndrome del isis tumoral, con liberación de grandes cantidades de fósforo, potasio y ácido úrico hacia la sangre. Este último puede producir una cristaluria obstructiva. En este cuadro se hace especial hincapié en aquellas afectaciones renales del mieloma que pueden causar fracaso renal agudo. En orden de frecuencia, riñón de mieloma, hipercalciuria, síndrome del isis tumoral, hipersensibilidad a contrastes y nefrotoxicidad del tratamiento. En esta imagen se puede ver el aspecto que adquiere el riñón cuando precipitan las proteínas de Benzhe-Jones en los segmentos más distales y a nivel medular, produciendo el riñón del mieloma. Las luces de los túbulos aparecen llenas de un material proteico, homogéneo, que confiere al conjunto un aspecto que recuerda vagamente al de una glándula tiroidea. Este aspecto se conoce como estrumoide. La amiloidosis es un término morfológico para denominar depósitos viscerales extracelulares de sustancias proteicas, habitualmente fibrilares. Existen también variantes de proteínas normales habitualmente encontradas en formas hereditarias de amiloidosis. La sustancia amiloide tiene unas propiedades tintoriales específicas que permiten su diagnóstico etiológico, ya que se tiñe con rojo, congo o tioflavina. Las sustancias implicadas en la amiloidosis agrupan diferentes proteínas séricas que van desde reactantes de fase aguda, como en el caso de la amiloidosis secundaria o la fiebre mediterránea familiar, a proteínas estructurales como la beta-2, microglobulina o inmunoglobulinas monoclonales, como las cadenas ligeras de la amiloidosis primaria. La clínica de la amiloidosis es de proteinuria y a menudo síndrome nefrótico. Encontramos insuficiencia renal con riñones de tamaño conservado y la HTA no suele ser frecuente. Hay afectación de otros órganos. Miocardio, insuficiencia cardíaca congestiva, afectación gastrointestinal, macroglosia, disfagia, gastroparesia, estreñimiento o diarrea, hepatomegalia. Afectación cutánea. Afectación neurológica. Neuropatía progresiva motora y sensitiva. Neuropatía autonómica. Motilidad gastrointestinal, disfunción vesical, impotencia, hipotensión, ortostática. Otros órganos. Tracto respiratorio. Glándulas endocrinas. Tejido sinovial. Túnel carpiano. El diagnóstico se realiza por biopsia de grasa subcutánea, recto, labios, glándulas salivar o renal. Encontrándose depósito de material fibrilar rojo-congo positivo. Birefrigente, con luz polarizada. La identificación inmunohistoquímica de la proteína amiloide permite diferenciar el tipo. La enfermedad de Godpastur o enfermedad antimembrana basal glomerular hace referencia a la asociación de hemorragia alveolar difusa y glomerulonefritis que se acompaña de anticuerpos antimembrana basal en el suero de causa desconocida. La incidencia es de 0,3 casos por 100.000 habitantes y año, predominando en varones jóvenes 20-30 años. En pacientes mayores no hay diferencia entre los dos sexos y tiende a limitarse al daño renal. El 85% de los pacientes presentan HLA-DR2. Clínica. Cuando hay afectación pulmonar, 60-70%, suele proceder a la renal, aunque es frecuente que aparezcan a la vez. La mayoría de los pacientes se presenta con disnea progresiva, infiltrados alveolares generalizados e hipoxemia. Aparece hemoptisis en más del 80% de los pacientes. A las 2-3 semanas aparece hematuria. Lo característico es la insuficiencia rápidamente progresiva, aunque puede existir una función normal durante mucho tiempo. Son casi constantes la hematuria microscópica, con cilindros hemáticos, y la proteinuria subnefrótica. En la radiografía de tórax se objetivan infiltrados alveolares bilaterales, a menudo con broncograma aéreo. Hay anemia ferropénica en más del 90% de los casos. El diagnóstico se confirma con la biopsia renal percutánea, en la que se observa proliferación difusa y semilunas. Mediante inmunofluorescencia se demuestran depósitos lineales de inmunoglobulinas IgG, raramente IgA, y C3, a lo largo de la membrana basal glomerular. Son anticuerpos que en el 90% de los casos van dirigidos contra el colágeno tipo 4 de la membrana basal. El complemento sérico es normal. El tratamiento con corticoides puede mejorar la sintomatología respiratoria, pero, por sí solo, parece influir poco en la evolución de la nefropatía. Tampoco la adición de fármacos citotóxicos parece mejorar el mal pronóstico de la función renal. El único tratamiento que se ha mostrado eficaz son las pautas agresivas de plasmaféresis, con 3-4 litros de recambio de plasma al día, que además se combina con corticoides e inmunosupresores en dosis plenas. El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmune que se caracteriza por la formación de autoanticuerpos dirigidos contra varios antígenos propios, nucleares e intracitoplasmáticos. De ellos, los anticuerpos contra el DNA bicatenario son el principal marcador serológico de la enfermedad. Es una enfermedad que puede afectar a todos los órganos y sistemas, y es muy heterogénea en sus manifestaciones clínicas, severidad y curso clínico. Su prevalencia depende de factores raciales y geográficos, y oscila entre 15-200 por 100.000 pacientes. Su incidencia anual está entre 1,8-7,5 por 100.000 pacientes. La edad más frecuente de aparición está entre los 20 y 40 años. A esa edad es más frecuente en mujeres, 9 a 1. Esta relación disminuye a otras edades. La influencia genética en su desarrollo se confirma con la elevada concordancia del LES en gemelos monocigóticos, 60%, la agregación familiar del LES en 5 a 10% de los pacientes y su asociación con algunos antígenos del sistema HLA-A1-B8-DR2-DR3, con algunos polimorfismos de factores del complemento y con el déficit de componentes precoces del C, C1Q-C4-C2. La etiología está poco definida, aunque parece obedecer a un defecto durante la apoptosis, por el cual los antígenos nucleares no quedan ocultos durante el proceso de fragmentación celular, pasando al torrente circulatorio donde provocan la aparición de anticuerpos antinucleares. Las principales manifestaciones clínicas del lupus en el momento del diagnóstico son la artritis, alteraciones cutáneas y síndrome constitucional. La afectación renal en el momento del diagnóstico sólo está presente en el 20% de los lupus. En su conjunto, las manifestaciones articulares y cutáneas se ven en el 80 y 70% de los pacientes respectivamente. Uno de cada dos pacientes tendrá afectación renal. Las manifestaciones analíticas específicas del lupus eritematoso son la presencia de anticuerpos antinucleares, siendo el anti-DNA el más específico. Algunas formas de lupus caracterizadas por mayor incidencia de fenómenos tromboembólicos y abortos de repetición presentan anticoagulante lúpico, cuyo sustrato bioquímico son los anticuerpos antifosfolípido. El fenómeno LE es la presencia de polimorfonucleares con material nuclear fagocitado y tienen el mismo sentido patológico que los cuerpos hematoxinófilos, en las biopsias renales. Hay hipocomplementemia debida a activación de la vía clásica del complemento y pancitopenia. En esta diapositiva se presenta la clasificación de las seis formas de nefropatía lúpica, así como la correlación anatomoclínica de las mismas. El tratamiento de la nefropatía lúpica depende de la clase de la misma. En principio se utilizan esteroides en las formas no proliferativas, reservándose la utilización de inmunosupresores mayores como azatioprina, ciclofosfamida y ciclosporina, para las formas proliferativas asociadas al brote lúpico. Cuando el brote es grave y la nefropatía proliferativa difusa, deben utilizarse pulsos intravenosos de esteroides y ciclosfomida, pudiendo combinarse con otros inmunosupresores como ciclosporina, azatioprina o micofenolato. La plasmaféresis queda reservada para las formas con microangiopatía trombótica, habitualmente asociadas al síndrome antifosfolípido. En esta imagen se observa una nefritis lúpica proliferativa, en las que se pueden apreciar depósitos subendoteliales y duplicación de la membrana basal, infiltración glomerular por polimorfonucleares y proliferación endocapilar. Vasculitis es un término patológico que define la presencia de necrosis fibrinoide e inflamación en la pared de los vasos sanguíneos, y que conduce a una serie de síntomas y signos clínicos muy variados en relación con el tamaño de los vasos y del órgano afectos. La confirmación diagnóstica requiere la realización de una biopsia renal, pero algunos datos clínicos de afectación sistémica, más la presencia de anticuerpos aniticitoplasma de los neutrófilos ANCA, pueden sugerir el diagnóstico. La afectación renal glomerular suele ser frecuente en las vasculitis de pequeño vaso, y suele cursar con insuficiencia renal e hipercensión arterial. Su etiología es desconocida. Puede estar relacionada con agentes infecciosos virales, como la hepatitis B o C, agentes químicos como la heroína, la cocaína o las anfetaminas, reacciones alérgicas a fármacos. Pero la mayor parte de las veces, el agente desencadenante es desconocido. El fenómeno de la leucocitoclastia, común a la mayoría de las vasculitis necrotizantes, se asocia al desarrollo de ANCAS o anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo. Los más habituales son los CANCAS, asociados a granulomatosis de Wegener, y los PANCAS, asociados a Anheids microcópica, colitis ulcerosa y síndrome de Churge-Strauss. En las primeras clasificaciones utilizadas como la clasificación de Fauci, se hacía especial hincapié en la existencia o no de necrosis fibrinoide, dividiéndose las angeitis necrotizantes en las del tipo de la poliarteritis nodosa, las vasculitis por hipersensibilidad y las vasculitis granulomatosas. En la diapositiva están marcadas en rojo aquellas con afectación glomerular. Sin embargo, la tendencia actual es a clasificar las vasculitis en función del tamaño del vaso afectado. Es la clasificación de Chapel Hill. En ella se comprueba cómo las vasculitis con afectación predominante de vasos pequeños son las que con más frecuencia producen afectación renal glomerular. Panarteritis nodosa y poliangeitis microscópica. Es una vasculitis necrotizante sistémica que afecta a arterias de mediano y pequeño calibre. Afecta más al varón entre la sexta y séptima décadas de la vida. Afecta al riñón en un 90% de los casos y la manifestación más frecuente es la hipertensión vascularrenal. También puede debutar con hematuria y proteinuria. Otras formas de aparición son síndrome nefrítico, síndrome nefrótico y la aparición de una GN extracapilar con aparición de oliguanuria. En un 30% de los casos podemos encontrar una gromerulonefritis proliferativa segmentaria necrotizante con semilunas. El tratamiento consiste en la combinación de esteroides y ciclofosfamida con un 90% de remisiones. Púrpura de Schoenlein-Henock Se caracteriza por púrpura no trombopénica, astralgias, dolor abdominal y glomerulonefritis. Se puede con más frecuencia en la infancia. La afectación renal es frecuente y cursa con hematuria y proteinuria. El complemento sérico es normal. A nivel microscópico puede verse una proliferación mesangial difusa o focal y una GN proliferativa segmentaria. Es característico el depósito mesangial de IGA y complemento. La enfermedad de Berger puede ser una forma monosintomática de esta enfermedad. La evolución suele ser benigna, sin embargo puede haber una insuficiencia renal progresiva. El tratamiento es sintomático. Los corticoides no han demostrado mejorar la evolución. En casos graves hay que hacer plasmaféresis. La mayoría de las veces el pronóstico es benigno y sólo lo ensombrecen la edad, el inicio como un síndrome nefrítico, el tratarse de un síndrome nefrótico prolongado o la existencia de un gran número de semilunas. Angeitis alérgica de Churge-Strauss. En esta enfermedad las lesiones de vasculitis se asocian a granulomas intra y extravasculares y a eosinofilia local y periférica. El cuadro clínico está constituido por asma y frecuentes infiltrados pulmonares. Hay elevación de IGE y más de mil eosinófilos por mililitro. También pueden verse púrpura, nódulos subcutáneos o afectación del sistema nervioso central o periférico. En el riñón puede verse una glomerulonefritis necrotizante focal con o sin semilunas e infiltrados eosinófilos intersticiales. El tratamiento consiste en esteroides más inmunosupresión con una supervivencia a los 5 años del 60%. Granulomatosis de Wegener. Es una vasculitis necrotizante granulomatosa que afecta al riñón en un 70% de los casos. Afecta a varones y la edad media de inicio son los 40 años. La manifestación más frecuente es la hematuria y la proteinuria en rango variable. Pero puede ser causa de síndrome nefrítico, síndrome nefrótico o también de un cuadro de oliguanuria por aparición de una GN extracapilar con semilunas. La HTA aparece en un 20% de los pacientes. Los CANCA son muy específicos y sensibles, 95%, y permiten el diagnóstico y el seguimiento de la enfermedad de Wegener. El tratamiento combinado de corticoides e inmunosupresión induce entre un 80-90% de remisiones. La supervivencia a los 5 años es del 85%. El mieloma es una proliferación monoclonal de células plasmáticas que con mucha frecuencia afecta al riñón. Existen al menos 12 mecanismos por los cuales puede afectar al riñón. Al crecer el mieloma, desplaza otras inmunoglobulinas normales que dejan de ser producidas a nivel de médula ósea, aumentando el riesgo de infección urinaria y pielonefritis. En raras ocasiones, plasmocitomas próximos al riñón han invadido a éste produciendo un riñón mielomatoso. Los productos de síntesis de la célula plasmática tumoral pueden también afectar al riñón. La interleuquina 1, conocida hace tiempo como factor activador de osteoclastos o AF, produce hipercalcemia sin invasión ósea directa, al estimular la reabsorción ósea por los osteoclastos. La célula plasmática tumoral produce cantidades variables de cadenas ligeras y pesadas. En general hay exceso de cadenas ligeras. La inmunoglobulina formada puede aumentar la viscosidad plasmática si existen grandes cantidades. Por otro lado, los excesos de cadenas ligeras tienden a depositarse en el glomérulo, localizándose a nivel subendotrial, cadenas beta, o en el mesangio, cadenas lambda. El primer tipo de depósito se conoce como enfermedad de cadenas ligera. El segundo produce una amiloidosis primaria. Por último, en los raros mielomas en los que hay exceso de cadenas pesadas, pueden también producirse depósitos glomerulares. Aunque la amiloidosis y las enfermedades de cadenas ligeras y pesadas se traducen en un síndrome nefrótico, el mieloma presenta una proteinuria especial incluso en ausencia de síndrome nefrótico. Cuando hay exceso de cadenas ligeras, éstas pasan el filtro glomerular y pasan a la orina produciendo la proteinuria de Benze-Jones, incluso en ausencia de síndrome nefrótico. Las cadenas ligeras en orina aumentan la toxicidad tubular de los radiocontrastes, pueden producir síndrome de Fanconi o acidosis tubular en el túbulo proximal y pueden precipitar en la nefrona distal cuando existen situaciones de hidropenia y el túbulo colector reabsorbe grandes cantidades de agua. La precipitación de las cadenas ligeras en los segmentos distales de la nefrona recibe el nombre de riñón de mieloma. Por último, el tratamiento del mieloma puede causar daño renal tanto por la nefrotoxicidad de algunos de los quimioterápicos utilizados como por el síndrome del isis tumoral, con liberación de grandes cantidades de fósforo, potasio y ácido úrico hacia la sangre. Este último puede producir una cristaluria obstructiva. En este cuadro se hace especial hincapié en aquellas afectaciones renales del mieloma que pueden causar fracaso renal agudo. En orden de frecuencia, riñón de mieloma, hipercalciuria, síndrome del isis tumoral, hipersensibilidad a contrastes y nefrotoxicidad del tratamiento. En esta imagen se puede ver el aspecto que adquiere el riñón cuando precipitan las proteínas de Benz-Jones en los segmentos más distales y a nivel medular, produciendo el riñón del mieloma. Las luces de los túbulos aparecen llenas de un material proteico, homogéneo, que confiere al conjunto un aspecto que recuerda vagamente al de una glándula tiroidea. Este aspecto se conoce como estrumoide. La amiloidosis es un término morfológico para denominar depósitos viscerales extracelulares de sustancias proteicas habitualmente fibrilares. Existen también variantes de proteínas normales habitualmente encontradas en formas hereditarias de amiloidosis. La sustancia amiloide tiene unas propiedades tintoriales específicas que permiten su diagnóstico etiológico, ya que se tiñe con rojo, congo o tioflavina. Las sustancias implicadas en la amiloidosis agrupan diferentes proteínas séricas que van desde reactantes de fase aguda, como en el caso de la amiloidosis secundaria o la fiebre mediterránea familiar, a proteínas estructurales como la beta-2, microglobulina o inmunoglobulinas monoclonales, como las cadenas ligeras de la amiloidosis primaria. La clínica de la amiloidosis es de proteinuria y a menudo síndrome nefrótico. Encontramos insuficiencia renal con riñones de tamaño conservado y la HTA no suele ser frecuente. Hay afectación de otros órganos. Miocardio, insuficiencia cardíaca congestiva, afectación gastrointestinal, macroglosia, disfagia, gastroparesia, estreñimiento o diarrea, hepatomegalia. Afectación cutánea, afectación neurológica, neuropatía progresiva motora y sensitiva, neuropatía autonómica, motilidad gastrointestinal, disfunción vesical, impotencia, hipotensión, ortostática. Otros órganos. Tracto respiratorio, glándulas endocrinas, tejido sinovial, túnel carpiano. El diagnóstico se realiza por biopsia de grasa subcutánea, recto, labios, glándulas salivar o renal. Encontrándose depósito de material fibrilar rojo congo positivo. Birefrigente, con luz polarizada. La identificación inmunohistoquímica de la proteína amiloide permite diferenciar el tipo.